En nombre de todos los alumnos, los formadores y todo el equipo de la escuela les damos la bienvenida. Y vamos a cumplir el tercero de los almuerzos que teníamos programados en cuanto al almuerzo gastronómico humanidad. Estos almuerzos ya llevan varias semanas, estamos estudiando muy bien y esperamos que ustedes hoy puedan disfrutar de esta experiencia. Yo le quería dar paso primero a Miguel, que es el coordinador de la escuela y el responsable de la cocina, de los chicos de cocina, que hablará sobre el menú que van a degustar hoy y hablaremos después de la bodega, los vinos con los que hemos maridado este menú. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos. Como bien he dicho que soy Miguel Villarupio, y me voy a encargar hoy de haceros el seguimiento de todo el menú. Soy muy expresivo a las manos, ¿vale? Entonces, mi cometido hoy es explicar cada parte del menú, todo lo que consumáis, os lo voy a ir explicando, para que entendáis cómo debéis de comerlo y lo que debería de ocurrir cuando lo comáis, ¿vale? Jesús se encargará de la parte de los vinos y, bueno, sin más, explicaros que el menú está enfocado a la comida tradicional, al buen hacer malagueño, a la comida de verdad, a lo que se está perdiendo. Ahora, lamentablemente, cada vez más estamos acostumbrados a abrir algo y conseguirlo. Por falta de tiempo, por el comodidad, por lo que sea, no estamos acostumbrados ya, el paladar se nos está yendo, y no estamos acostumbrados a la buena comida. Pues de hecho, totalmente. Producto malagueño, tradición, tradición malagueña, producto andaluz, en general, comida casera de verdad. Y, como les voy a decir de otra manera, nosotros vamos a empezar con un pan, una abaza, un mollito casero de harina de trigo de espelta, hecho por nosotros desde el principio, ¿vale? Va a ir acompañado de una mantequilla de ajo asado, tomillo y romero, y un aceite malagueño de variedad verbal, que es de aquí nuestro. Luego, empezaremos a incluirnos en tres menús, ¿vale? Pequeños y menús de textura, el de allá mayor, que están compuestos, el primero, por cuatro platos diferentes, en dos pases divididos. Después iremos a un plato céntrico, en el que tendremos distintas texturas. Para terminar, tendremos el plato principal, que en sí mismo tiene también muchas texturas, que podéis llegar a probar, muy colorido, y el postre, ¿vale? Así que, nada, espero que disfruten del pan y enseguida con nosotros. Gracias. Gracias, Miren. Bueno, la bodega de Don Octavio, que hemos elegido para maridar estos vinos, es una bodega, la verdad, que tiene una gran oferta de vinos. Hablan de que puede ser la bodega grande de España, ¿no? en la extensión de viñedos. Está en Albacete, y se llama Don Octavio. Y les he preparado un jueguito ahí delante, para que vieran un poco la variedad de propuestas que tienen, adaptándose a los nuevos tiempos también, como la de Arata, que estábamos comentando ahora, que es muy práctica, ¿no? Esperamos que disfruten con el primer flanco, y con el pan que servimos para la película. Y vamos a la vida. Con provecho. Gracias. 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 Bueno, comenzamos con la primera textura, que es una sopa de construcción de una cazuela de patata, típica malagueña, que lleva alcachofa y almendras, ¿vale? Es la base que tiene la cazuela. Nosotros lo hemos hecho una sopa. Y además le hemos adicionado fumet de gambón. Hemos terminado con un poquito de almendra tostada, rallada, otra vez haciendo mención a Málaga, y un aceite de azafrán. Lo primero que deben de hacer sería oler la copa, ¿vale? Como si fuese un vino, la huelen a copa parada, luego la mueven y siguen moliendo, de tal manera que los aromas deberían de aflorar. Luego la toma como guste, está tibia, no está caliente, no va a molestar la palabra. Lo siguiente, tenemos ya así una textura, aunque es aflanada, es parecido a un flan, tiene que ser suave en boca, un sabor a marisco suavito, y eso que tenéis delante es una royal de gambones, que tradicionalmente se hace con liebre, ¿vale? Nosotros sabemos que la caza menor es un poco compleja de meter en un menú, no a todo el mundo le gusta, pero en el marisco sí, a no ser que tengáis alguien que tenga una alergia, en este caso no es, el gambón gusta más. Entonces lo hemos decidido a hacer de gambones. Lleva un poquito de lima rallada por arriba para que todo el aceite sea un poco más ameno, un poco más cítrica. Lleva un falso caviar, que es el negro que tenéis delante, y debajo un picadillo de gambones salteado con mantequilla para reforzar y darle un poco de mordida al plato, ¿vale? Y bueno, este sería el primer paso. Ahora les doy un ratito con la actividad del segundo, ¿vale? Que disfruten. Está en boca y, hombre, pendiente de la temperatura que estuviera óptima, ¿no? Una ultimación sería ideal para la combinación con estos dos plazos, ¿verdad? Espero que lo disfruten. Un plazo para ir sin arrollar bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos con las lecturas, y aunque ha habido algunos accidentes, seguramente lo habrá habido. El pan de biche, que es un plato redondo, que no es trinchero, que grito. Aquí se está acidentado. Bueno, a ver. Puedo salir bien, ¿no? Pero bueno. Pido disculpas porque... Esos son los pequeñadores que vamos a cometer, ¿vale? Bueno, empezamos... Empezamos y continuamos con el mini menú de la textura. Ahora, lo primero que tenéis que probar otra vez es lo que viene en copa, ¿vale? La copa es una deconstrucción sumada a un puerro que está muy trabajado. Tenéis en el fondo de la copa un puerro tatemado y oso asado, dependiendo de en qué lugar del mundo os encontré, se denomina de una manera o de otra. Es simplemente un fuego y quemarlo, ¿vale? La parte quemada se quita, pero le adhiere al puerro todos los sabores ahumados y ciertos puntos alcohólicos y los azúcares que queremos. Además, luego, lo que hacemos es lo metemos en nuestro maravilloso Rational y lo fermentamos controladamente para subirle las notas alcohólicas y los azúcares aún más. De tal manera que tenemos un puerro muy complejo en boca y en nariz. Seguimos lo que tenéis encima, que veis que está como... como hay algo flotando, eso del puerro, pues lo que engloba el puerro es una vichishoash de construida, ¿vale? Es una espuma de vichishoash. Arriba, para cerrar el círculo del puerro, lo que hacemos con las partes exteriores del puerro, cuando sale del horno, que está muy tostado, aprovechamos ese tuestre y lo seguimos tostando hasta secarlo. De tal manera que hacemos un polvo del puerro, que si lo oléis va a ser muy, muy, muy frutal, alcohólico, ¿vale? Si os gusta el puerro, lo vais a apreciar muchísimo. Pasamos a la otra textura. Esta textura es la que acabo de hablar, es blanda y sedosa en boca, y bastante aireada. Seguimos a la siguiente textura, que habrá partes, que es un pan de vidrio, en el cual habrá partes que se incluyen y otras blandas. Incluyente será la parte de la que el boquerón no haya mojado por completo el pan de vidrio, creación de cerrada de real, nosotros volvemos copiando. Y la textura blanda estará en el boquerón, que es un boquerón vitoriano, más cerrado en vinagre. Va acompañado de una selección de frutas de temporada, que son el kiwi y la uva. Arriba, una selección de flores, y debajo, una ganache de chocolate picante, que por voto popular la hemos cambiado, antes era un poco más picante, y ahora es un poco menos. A ver qué tal les parece, si no le presentan picante, la dejamos así, si no, la pueden la bonificada. Gracias. 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 ¿Qué tal? Seguimos, hemos terminado el primer mini menú de texturas, ahora tenemos otro delante, que es todo en un plato, ¿vale? Os voy a ir explicando, porque el plato lleva una posición exacta. Vamos a empezar a aplicar los platos, y tenéis que consumirlos, como yo digo, no completamente entero, podéis, pero probarlo sí, en el consejo de los modelos. Bueno, la primera textura que vamos a probar es el queso fresco, que tiene un velo de membrillo encima, y está a las 12. Si fuese el plato un reloj, está a las 12, el que tiene sombreritos, ¿vale? Es el primer queso que vamos a probar, queso, inciso que hago, que son todos de Málaga, de los montes de Málaga, queso pinsapo, que además hemos hecho, hemos ganado un concurso en el HIT de Málaga con este queso, con el queso pinsapo, que está en este plato, ahora explicaré de todo. Este queso de los montes de Málaga es un queso fresco, su primera textura, la textura natural, hemos elegido para que lo prueben en su mejor estado, va albardado con pera, albardado es una técnica culinaria que no significa envolver, y va albardado con pera, ¿vale? Luego sellado por dos de sus caras para que le dé tonalidades, pues, acres, tostadas, ¿vale? Propias del tostado. Arriba tenemos un velo de membrillo para darle un poquito de cocina bancarista, y una nuez, terminando con miel de carne. Tú no tienes nuez, ¿vale? Bueno, el siguiente plato, seguimos a la derecha, a las 3 de la tarde, estamos en un gel de queso, es un gel con una técnica turca, los postres dulces típicos turcos que venden, que son muy, que están muy ricos, pues, esa técnica la hemos usado, y le hemos puesto queso nosotros, ¿vale? queso con pistachos, tenéis pistachos dentro del queso y por fuera, ¿vale? Si lo probáis, va a ser gelatinoso, venimos de una tortura muy blanda, va a ser un poco, no tan blando, sino que va a cumplir más fácil en un bocate. El siguiente es, que está a las 6 de la tarde, es un cortadillo de manteca, de lomo en manteca, ¿vale? La receta de una alumna y tiene más de 120 años, la receta, o sea que está currada ya, que está bien planteada. Es un cortadillo que va cubierto de una crema de hinojo, porque el cortadillo es muy fuerte, y la crema de hinojo empieza con ese sabor anisado, para suavizar un poquito. Arriba tenemos rúcula, que aporta un poco de crujiente y amargor, propio de la rúcula, y arriba tenemos el queso, ¿vale? Es una esfera de queso pinsapo, que es bastante potente. Ese creo que es el que más le gusta a todo el mundo, porque como casi a todo el mundo le gusta el nuevo manteca, pues recuerda cuando comían, la verdad es que impacta mucho. Seguimos a las 9, tenemos el crujiente de queso, que también es un queso pinsapo, pero diferente, porque lleva un pudín de fruto rojo por dentro, debajo lleva un ajo blanco de anacalos y almendras, aquí tenemos que cambiar por gel de kiwi, ¿vale? Se te pones nervioso. Tenemos que cambiar para que lo puedas probar, y no te ves ni nada. Y encima, para suavizar un poquito, es un pudín de gel de kiwi. Terminamos la experiencia con el aire, ¿vale? Aire de queso azul, muy potente, muy muy potente, que está suavizado con un punto de lima. Lo que pasa es que si os gusta el queso azul, y si no os gusta, probadlo, porque si no os gusta, no tiene sabor propio de un queso azul, porque es aire, ¿vale? Molecularmente no pueden pasar todos los sabores, entonces, es como, es un ápice de queso azul, un poquito, ¿vale? Y ya está bien. Espero que les guste, y que disfrutéis. Gracias. Gracias. Y ya estamos a punto de terminar, queda este platito y otro más. Este sería el plato principal, y como no podía ser de otra manera, nos queda un animalito, que es un poco un de Málaga, pero que lo volvamos fuerte. Y es, también hay chivo, pero en este caso, nosotros hemos cogido el cordero, ¿vale? El manto violeta, es un puré de patata, que es como se hacía antiguamente, no es muy pata en el piel, no está pasada por los chinos, ni por nada fino, tiene sus grumos, como tenía antiguamente, y como debe de ser. ¿Vale? De esta manera, nosotros conservamos mucho mejor el sabor de la patata. Arriba del manto de morado, que es una patata violeta, tenéis un taco. Ese taco es de cordero, ¿vale? Y está relleno de manzana roja, terminado con un vino muy querido aquí en Málaga, que es un pitapenas dulce. Bueno. Entonces, los sabores van a ser entre dulces, ácidos y salados, va a estar muy graciosos. Arriba, tenemos un aire de queso, curado, y salvo, recordando el plato anterior, ¿vale? Es la cohesión que hemos encostido. El plato es contundente, y espero que le guste. Para terminar, tenemos una selección de hortalizas por fuera, que son tomates cherry, y manzana, manzana confitada al tomate. Y nada más, por mi parte, que disfruten y gracias. Muchas gracias. Gracias. Cumpleaños feliz, que deseamos cumpleaños feliz. Ya termino, ya termino. Ya, 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 vamos a terminar la experiencia con un postre, ¿no quieres? ¿Ayer? Yo igual, pero lo voy a probar. No, 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 no. pero realmente lo importante es la harina, la harina que tiene, que no es una harina normal, es una harina de la que robas, que es complicada de trabajar, y que por eso tiene ese color, ese color oscuro. A ver, la roba es un árbol, es un chuto de un árbol, una semilla, que está muy docente aquí en Málaga y en Cádiz sobre todo. Vale, entonces le va a dar un sabor muy peculiar, para terminar, porque no es común, para terminar, no podríamos hacer un postre que no fuera diferente. Es simple, es cítrico, no es pesado, lo único que ha sido un poco pesado es el merenguitaliano, que está arriba, pero lo pueden apartar, es fácilmente, tal. Y nada, espero que hayan disfrutado, les haya gustado el cordero, te haya gustado estos menús, y que vuelvan otro día, si les ha gustado la experiencia. Gracias. Muy bien, también. Feliz momento. Gracias. Gracias.